No, la regla ya se concretó en parte en una y el 100% en otra. Había dos palas que estaban rotas, que eran las dos palas más grandes que tiene la municipalidad. Una, para que vos te ubique, es una caterpillar, que es con oruga, en vez de tener ruedas tiene oruga, que es la, digamos, la máquina especial para trabajar en los residuos, en la pila de residuos. Esa máquina tenía un problema de calentamiento, que le solucionamos parte, digamos, 50%. No levanta más temperaturas, pero nos genera toda una efervescencia del agua, que tenemos que ver por dónde hay una fuga de compresión. Que lo vamos a mirar un poquito más adelante, cuando esté un poco más tranquilo todo. Sí, mientras ambas, mientras la pala, mejor dicho, estaba rota, ¿cómo se arreglaban ustedes para realizar el trabajo? Y bueno, ahí habría que alquilar una, no quedaba otra. Porque la otra también, que no te terminé de contar, tenía roto el motor, se rompió el motor. O sea, se fundió el motor, hice el motor nuevo, se reparó, ahora también ya está trabajando, está en condiciones. Y en ese periodo se estaba alquilando una pala de un privado para poder solucionar el tema.